Uy chica mi amore Uy chica pre cuidado se cae Como anda precioso Va a sentarse ya para mi amor Como? Oye el Aren va a ir a estudiar Se va a ir Igual que yo Onde esta su mochila el Aren? El Aren anda Fíjense que Habiamos pensado Pero decidimos Ya lo dijo yo Pero decidimos no apuntarlo El año pasado Porque de hecho estaban apuntando niños Estamos hablando de Se van Pónganse la puerta Aren vámonos Fíjense vamos a explicar un poquito Se van los niños a estudiar Uno Se va porque nosotros lo inscribimos Ve pues dinero Antes que lo vote Dos Porque a Aren nos lo están pidiendo Vaya mi amor Lo que pasa es que solo Lo que pasa es que solo habíamos apuntado al Jordi Porque el está inscrito desde hace tres años Ajá Entonces ahorita que ya empezaron las clases y todo ello Este la señora la que le dio clases al Jordi en Párvulo Párvulo No ahorita se está en párvulo Oh ya La que le dio clases a Jordi Me dice Me estaba hablando de por qué no Por qué no inscribirnos a Arencita Ajá Yo le digo que no porque apenas Con tu baño Siento que me voy a A Exagerar Ajá Entonces la señora dice que no Porque solo van a ir Este Unas horas Nomás una hora O media hora Y es una vez a la semana Entonces este Yo estaba de Bueno Dijimos Con Boris Yo daría la sección Aren venga Para comentar a Boris Sí Y vine Y le comenté a él Entonces Y como hablamos con el Arencito De que si es de cintilla Que da Sí porque está muy chiquito Oso Miren pues Aren venga Yo me voy a hacer Se para un chapón Un chapón ¿Qué es eso? Un chapón Chicos Miren Qué bonito pinto yo Uy chica mi amores Y la otra Ay ya vieron Con esta mi mamá me ayudó Otro Aren Usted te ha decidido Ir a estudiar mi amor Y esta Esta yo la hice solita Y ahí qué dice ¿Ah? Lee qué dice ahí Enseñale a la gente Pues Ah Está nervioso Venga pues Va Dale pues No le digas Ver que no digas Enseñale yo Vamos a ver Qué tan pilas Vamos pues Otro Quiero ver Enseñale a la gente ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es esta? La A Esta La A E I O U Ajá Bravo Jordi Para la A A Mi amor Lindo ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? A E I O U Puchica mi amor Las letras Que no sabe Are Are Y se va a ir a estudiar Y no va a llorar Chicos Los números Are Los números Are Miren Los números El número Empieza así Mira Are Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dígale pues Cuéntalo Cuéntalo va Cuéntalo Cuéntalo ¿Cuál es este? Uno Dos Tres Cuatro Cuéntalo ¿Qué grado va a entrar al aire? Enred El entra Frequilla Frequilla Aquí no nos acercan a un niño de tres años sino que hasta los cuatro años Si lo acercaran de tres años pues sería mucho que mejor porque ya Y va a dárselo a la cosa ma Dárselo a la niña Miren chicas El bajar si quiere Pues si Mira Yo La fe no solo permite que lleve Lápices de cera Porque mira Ella me prestó uno No permiten de Cosa ma No Así le dice a mi mama Vaya ahorita Te lo voy a llevar Y mira que me puso una estrella de la noche Miren ustedes Les voy a decir algo Les voy a decir algo Cuando Venga Karen Cuando yo crecí El Karen está aquí en la casa Un ejemplo Lo voy a agarrar a él Porque él está jugando y todo Él está así como hasta ahorita Así me iba yo a la escuela Antes ve Así Con kites Porque no había zapatos Con calzoneta Porque solo un pantalón tenía Y se me mojó La playera Porque realmente No había Así 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 como está ahorita la área jugando Miren el Jordi Cómo anda de devanao Porque soy pintor Las cosas de antes Cómo eran realmente M precioso ¿Cuándo se va? Hasta el miércoles Ya gatea bien Ya gatea bien Hola Hola Venga Déjelo Déjelo Hola Ay Jesús Pues sí El tema de hoy Que nos pidieron Alar en barrea Nos pidieron Alar en Opciones Sí Y nos dieron opciones Y fíjense Que trae beneficios Va Trae beneficios Que vos Se vaya A estudiar Me dice que en todo eso En el transcurso En los tres años El niño En todo eso Se le memoriza O si él le pide El listo Para las clases Y todo ello Ya él viene Y cuando ya entra Primero Ya se va a parar Se va a parar Mi amor Es Fue lo que nos pidieron Y yo digo Bueno ya El otro día Solo este año Me estudia pago Ya el otro día Primero Me estudia Primero En ocho años No siete Siete años Ya entra Lo primario Entonces Puede tener Uno en prueba Y uno en primario Ajá Y platicamos Con el Are Ya dijo Que sí Que ha estado Bien Estaba Y vamos a motivarlo Para que él Se quede Realmente Are No vaya a llorar Ya se paró Miren Oye mi amor No vaya a llorar No va a llorar No vaya a llorar Por mi Por 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 mi mami Por mi papá Se lo fuimos a dejar Vaqueteos Vaqueteos Se lo fuimos a dejar No lloró Se quedó contenta No un día Andaba llorando Yo verdad ¿Qué dijiste Cuando te quedaste solo Jordi? ¿Qué dijiste Cuando te quedaste No lloraste? Jordi Yo tomé un poco ¿Qué dijiste Cuando te quedaste Solito? Que un día Cuando mi juega Dejar Cuando andaba Pequeñito Y cuando andaba De ese tamaño Como el año Yo lloraba Por usted ¿Bien? ¿No lloró? No lloró Son valientes Jordi Yo me admiré De hecho Se quedó con Steven El primito Ah, sí Sí, es verdad Se quedaron los dos Y no lloraron Are No va a llorar Mi amor Ahorita vamos a Se le llora Se le llora Y ahora pues Que se quede diciendo Hay que hablar Y todo eso Se le va el miedo Porque así yo digo Ah, lloró Me lo llevo Para la casa No, es bien ¿Sabes en qué consiste También? En que la maestra Sea motivadora Que sea Que tenga Sea extrovertida Que sea con carisma ¿Me entendés? Para que le diga No mi amor O no papá No nene O sea así Como que Venite papá Así Ya no llores Que ya van a venir Tus papás Así Si no El área Se va a venir Espetacado No, lo que hacen La maestra Es de que No dejan De que uno Esté allí Atendiendo A los hijos ¿Sabes? Lo fui a dejar Dele que la abraza El beso Dice Y ya Cierran la puerta Un día Carlito Se iba a escapar De la escuela Un día Él se iba a escapar La escuela Me contaba a mí Y el Carlito Ya Se escapaba Estaba llorón Ajá Pero la señora La agarró Aquí Ya no pudo Y se fue Ya se inventa Una Usted cuando se va Limpia Limpia el moquito Porque Tiene moquito Bueno Are Are No vas a llorar ¿Oíste? Si no Ya no te vamos a llevar A la escuela Te van a comprar Cuaderno Lápiz Papi Pintura Mueva Pintura Mueva No, él todavía no va a pintura Lo que sí es hacer cuadernos Crayones Plasticina Vamos a convertirlo con lo de George Porque yo a ti ya le compramos Y Vamos a ver cómo vamos por la banca Ya empezamos otro ciclo Imagínense que estamos en marzo Hoy es que Tres Cuatro Tres de marzo del dos mil veintidós Pero como desde que casi no Ayer fue miércoles de ceniza Para todo el mundo En el Brasil se celebraba el carnaval Ajá ¿Y cuándo se celebra el carnaval? Ayer Ayer la Marian andaba jugando En su estado Pues No viste Ellos Hay gente que juega Bastante gente de los estados En los bravos me dijeron Ay si quieren cascaro Me dicen que yo tengo Y yo pienso ser febrero Y Pero sí Ay no disculpen Es que no estoy Caliñado Qué duro Qué duro No la verdad que está bien Porque no estás como apegado a los gastos Eso es gasto Mira ¿Dónde voy a meter sus palitas? Limpia mocos Limpia moquitos Miren como real Andy Oso Mira Andy Va a llevar su pachón Va a llevar su pachón Vamos Que llevo un poco de acol Antes yo le traía comida frijol o fideos al aire y ahí comía el café Ajá Es verdad Antes le daban comida que de hecho eran las clases normales Pero ahora con la pandemia ya estamos en virtuales y estamos en presencial Nos vemos Nos vemos Entonces nos vemos Y a echarle ganas mamitas Porque realmente hay muchas mamás también de que terminan son idiotas Hay que Hay que tratar la manera de hacer el bien por ellos ¿Verdad? Ahorita que podemos Para que el día de mañana ellos sepan leer y escribir Y a lo mejor una subprofesión Entonces muchas gracias Y nos vemos en el próximo Gracias